Ricardo Iorio falleció. Así es, el 24 de octubre del 2023, el padre creador del metal pesado argentino, abandonó este plano. La noticia concretamente indica que el cantante se habría sentido mal estando en su casa, se recostó por un momento, finalmente llamaron a una ambulancia y llegó al hospital de Coronel Suárez ya sin vida y lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo. Por supuesto, sé que la gran mayoría de los que está viendo este video sabe del gran fanatismo que yo siento por Ricardo Iorio y por supuesto también sabe del respeto que le tenemos aquí en Cruel Rock a este gran referente de nuestro rock argentino. Por lo tanto, no les significará ninguna sorpresa saber que este domingo 29 de octubre vamos a estar realizando aquí en vivo en nuestro canal de YouTube un homenaje a este gran artista. Ahí vamos a hablar un poco de su carrera, escucharemos también su música y honraremos la memoria de este gran artista. Así que los esperamos este domingo a las 22 horas aproximadamente. Por lo pronto, vamos a continuar con este video sobre las noticias más relevantes en cuanto al rock argentino. Muchas gracias. Cristian Castro publicó el nuevo disco de su banda de metal La Esfinge. El disco lleva el título de La Cruel Cantora, ya está subido en todas las plataformas digitales y si bien en sus redes sociales La Esfinge ya viene anticipando la publicación de un videoclip, en YouTube todavía no hay nada. De hecho, la banda al parecer ni siquiera tiene canal de YouTube. Va, tiene uno pero parece que está abandonado, solo tiene subido un video de hace nueve años. Asimismo, en esta nota publicada en cmtv.com, la banda informa que estará realizando una presentación especial en referencia a Halloween el 27 y el 28 de octubre en el Teatro Vorterix y el 4 de noviembre van a ir a Córdoba. Siendo sinceros, no escuché el disco y la verdad no espero mucho del mismo, ya que particularmente no soy diamante del metal sobreproducido o de cualquier cosa que esté sobreproducida y presiento que las canciones de La Esfinge van a sonar así, capas sobre capas sobre capas de guitarras y baterías súper procesadas, así que realmente no me llama mucho la atención. No sé si alguno de ustedes ya lo escuchó, si es así pueden dejar abajo su opinión en la caja de comentarios. De todas maneras yo seguramente voy a estar escuchando este disco durante la semana. Por otro lado, otra de las noticias referidas al rock argentino que se puede encontrar en internet es el hecho de que Luna Hueca, el quinto álbum de Sky y los fakires, está cumpliendo 10 años. Aunque, de acuerdo a la Wikipedia, este disco fue publicado en el mes de agosto del 2013, así que los 10 años ya los cumplió hace un par de meses. Pero qué sé yo, esto del cumpleaños de este disco figuraba en el copete de esta nota publicada en serargentino.com, en la cual Sky recuerda más o menos cuál fue la realidad que vivía en los tiempos de la grabación de Luna Hueca. Realmente no cuenta nada muy interesante, solamente habla sobre el estado de ánimo que tenía durante la grabación, de la manera en la que fue descubriendo las canciones a medida que pasaba el proceso de composición y ese tipo de cosas. Sin embargo, sí hay una parte interesante en la nota y es la siguiente. Al verlo sembrado como solista, ¿asumiste eso de ser capitán de tu propia nave? Bueno, en realidad hay muchas cosas que las hice siempre. El capitán del barco de los redondos era yo. Acá soy yo también, este trabajo siempre lo hice. Lo que cambió fue el rol de ponerme al frente cantando. Me tuve que concentrar mucho ahí. Las cosas para mí suceden, es un devenir como van sucediendo, porque cuando grabé mi primer disco no pensaba seguir con esto. Me puse a grabar porque tenía otras canciones. Había parado con el indio y me puse a grabar simplemente porque necesitaba hacerlo. Así es, Sky afirma que su rol de capitán del barco de un proyecto no solamente lo experimentó cuando salió de los redondos, sino que él también era el capitán del barco de los redondos. La pregunta sería aquí, si él era el capitán, entonces ¿cuál era el rol del indio en el barco de los redondos? ¿Acaso simplemente era el monigote que se ponía a cantar y a bailar arriba del escenario? No lo sé. Dejo esa pregunta flotando en el aire para que todos los ricoteros la escuchen, se enojen y comenten. Por otro lado, Sky también reafirmó que terminar con los redondos en 2011 fue la decisión más acertada. ¿Sentí que fue una buena decisión parar con los redondos allá en el 2001? Oh sí, sí, fue la mejor decisión. Las cosas cuando se empiezan a desgastar hay que cortarlas antes de que se hagan pelota. Y para finalizar también hice una breve reflexión con respecto a las elecciones. Hay que tener en cuenta que esta nota se hizo antes del domingo 22 de octubre, así que dijo esto. Estamos a pocas horas de una nueva elección, Sky. ¿Cómo estamos hoy? A ver, son tiempos de crisis, son tiempos críticos. Cuando pasan estas cosas tengo la sospecha o la certeza de que algo va a cambiar. Hacia donde se dirige es la gran incógnita. Siempre recuerdo la esperanza de que todos aquellos viejos ensueños, todo aquello que fue casi como un ensayo en nuestras épocas de jóvenes, que fue como una prueba, una nueva oportunidad, sea propicio para intentarlo de nuevo. Ahora está todo tan mezclado. Lo que a mí siempre me asusta es la intolerancia y el desencuentro. Me asusta más eso que otras cosas. No pasa por la esperanza en la gente o en los políticos, pues estos últimos van a tener que adecuarse a los tiempos. La política es la herramienta para transformar la realidad, pero también es la zanahoria del poder y en ese sentido es lo peor que le pasa. Mientras los políticos están luchando por el poder, están meando fuera del tarro. Se hacen cosas mucho más interesantes por fuera de la política que otra cosa. Sí, como que no se jugó mucho Sky en su opinión, pero para mí da a entender que lo que él está esperando es que algo cambie, que va a ser un cambio y que también tiene esperanzas de que se haga un nuevo intento de ese ensayo que se realizó cuando él era joven. A ver, Sky era mucho más joven en los 90. ¿90? ¿Liberalismo? No sé. A ver, ¿ustedes qué opinan? Déjenlo abajo en la caja de comentarios. Cambiando un poco de tema, otra de las noticias referidas al rock argentino es esta. Rockabox, la muestra fotográfica que homenajea al rock nacional. Sí, esta noticia me sale últimamente cada vez que busco rock argentino en Google. Y la noticia básicamente indica que el fotógrafo Gabriel Roca está realizando una exposición en el Abasto Shopping que homenajea al rock nacional argentino de los 80. Según el artículo publicado en Agendas Alta y en otros medios nacionales también, en la misma se puede apreciar fotografías de icónicos referentes del rock argentino. Estas fotos por supuesto forman parte del frondoso archivo que el señor Roca tiene en su haber y por otro lado también hay objetos de la época como rollos fotográficos, cámaras, manuscritos, revistas y también hay una guitarra eléctrica Fender disponible para que los asistentes vayan y la toquen. Toda una experiencia. Como dije anteriormente, esta es una nota que me sale cada vez que pongo en el buscador de Google Rock argentino, así que supongo que esto forma parte de alguna especie de campaña publicitaria. Por lo tanto, voy a hablarle directamente a los encargados de este evento. Ya saben, aquí en Cruel Rock también hablamos de esta exposición del señor Gabriel Roca, así que ahí abajo en la descripción tienen los enlaces a Mercado Pago para hacer sus colaboraciones por esta breve mención. Desde ya, muchas gracias. A ver, esta nota que ven en pantalla mucho no tiene que ver con el rock argentino, pero supongo que merece la pena mencionarlo y es el hecho de que los Stones publicaron un nuevo disco. Ah, y también otra banda de indie y un rapero. Así que sí, luego de 18 años sin publicar nuevo material, los Rolling Stones finalmente publicaron nuevos temas. Habrá que escucharlo y ver qué onda, pero asumo que no encontraremos muchas sorpresas. Después de todo son los Stones, así que ¿qué podría salir mal? Por otro lado, Mujer Cebra, una banda indie, también sacó un disco que se llama Clase B. Realmente no me llama la atención para nada, pero esto es más que nada porque soy bastante prejuicioso. Pero bueno, tal vez le dé una oportunidad, los escuche y vea qué onda. En una de esas me vuelan la cabeza. Hasta ahora la única banda indie nueva que me gustó, en verdad, fue Revistas. Pero qué sé yo, Mujer Cebra, capaz está buena. Ya vamos a ver. Por otro lado, también en esta misma nota se comenta sobre el nuevo EP que publicó un muchacho llamado Milo, un EP producido por Visa Rap. Algo que particularmente a mí me importa tres carajos. Así que bueno, este fue un breve resumen de las más importantes noticias referidas al rock argentino, menos la última esta de Visa Rap. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este video y nos estamos viendo este domingo 29 de octubre para el homenaje a Ricardo Iorio, que realizaremos aquí en Cruel Rock. ¡Chao!